Hoy es un día para nosotros, un día de gran satisfacción porque cumplimos un viejo objetivo que teníamos desde el punto de vista de mejorar la atención hacia las personas que tienen más dificultades, especialmente aquellos que lo tienen desde el primer momento de su nacimiento. Me estoy refiriendo a la atención temprana. Se trata de un centro en el que, a través de una atención especializada, podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento tanto desde el punto de vista de la discapacidad como desde el punto de vista de la dependencia. Aquí van a venir los padres y desde el primer momento van a tener equipos médicos, equipos psicopedagógicos, profesionales, trabajadores sociales que les van a atender. Desde el primer momento van a ser capaces de diagnosticar y van a poder derivarles a los tratamientos de manera rápida, de tal manera que ese diagnóstico precoz, también con el tratamiento rápido, produce un efecto muchísimo más eficiente en el tratamiento de las necesidades de estos chicos. Esto nos va a permitir tratar unos 4.000 niños de manera centralizada al año, que son las estimaciones que tenemos a la vista de cómo se está comportando el funcionamiento en estos meses. Y además esto nos va a permitir, como les digo, conseguir la integración y la coordinación de los equipos, que es como vamos a trabajar de manera mucho más eficiente.